Bueno, este es el sistema que me he ingeniado para alimentar a los peces durante la semana que van a estar fuera. Este es el depósito de comida. Está por ahí. Y el problema principalmente aquí en el patio es que la humedad apelmaza la comida. Entonces me he ingeniado esta especie de tapadera para que mientras esté parado no coja humedad. Aquí le he puesto una de las hélices que lleva uno de los motorcillos de arduino. Lo voy a pegar por aquí. El motor de arduino, un servo. Aquí he puesto un LED que se enciende al momento de dispensar comida porque quería experimentar a ver si los peces en una semana aprenden acudir al comedero. Aquí está el arduino, protegido dentro de una caja de estornilladores, conectado a un transformador de 5 voltios y a dos conexiones. Vamos a ver cómo funciona. Así. La tapadera con cinta con cinta aislante he regulado más o menos el tamaño del agujero para que no cayese demasiado. Cierta. Me va a matar esto. Lo ponemos aquí un ratito. Vamos a ver. Desconecto y vuelvo a conectar. Se resetea, espera cinco segundos y dispensa comida. Tres veces. Al inicio y a partir de ahora, pues cada seis horas, otros tres tazones de comida. Vuelvo a repetir. A ver, lo que provoca la humedad son este tipo de pedruscos que acaban atrascando. Suficiente.